Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a nuestro segmento económico. La promesa es empleo. Las exportaciones son el camino. Este segmento es presentado por AGEXPORT. En el segmento económico les informamos que la coordinadora de organizaciones no gubernamentales y cooperativas asegura que representantes de comunidades afectadas por la agroindustria de palma aceitera en Guatemala sostuvieron durante los días 20, 21 y 22 de octubre reuniones en Washington, Estados Unidos con diversos actores estratégicos con el fin de generar espacios para la incidencia y cooperación. Estas actividades formaron parte de una gira para posicionar políticamente las consecuencias del monocultivo, como ellos informan, y culminaron con la audiencia temática sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de las actividades de agroindustria de palma aceitera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su primer día de trabajo junto con otras organizaciones de la sociedad civil, defensores y defensoras de los derechos humanos en América Latina, la delegación se reunió con el relator especial de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Michelle Forth. Durante este encuentro se abordaron diferentes temas como haciendo énfasis especialmente en la persecución y criminalización hacia los defensores, así como contra aquellos que acompañan y defienden este tipo de actividades. El tipo de cambio es 7.69 el dólar y 8.48 el euro. Recuerden, si quiere economía en Sudán, en Guatevisión, está en el lugar correcto. Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. Este segmento fue presentado por AGEXPORT. Seguimos con más. Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala tomaron unas horas la rectoría en demanda de mejoras salariales, mientras que el rector, Carlos Alvarado, no permitirá, dijo, actos vandálicos. El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala lamentó la forma inesperada como fue tomada la rectoría esta tarde. Aseguró que se trata de un grupo de trabajadores quienes son denominados los planilleros y quienes tampoco son dignos de la representatividad de los trabajadores. Manifestó que esa acción no es digna de un universitario, ya que con ello se rompió el diálogo y la comunicación. Ya que no es el sindicato de trabajadores el que está promoviendo este movimiento, es un movimiento de un grupo de planilleros dirigido por algunas personas que también tienen otros intereses que lamentamos que se alejan de esos fines y objetivos de la universidad. El grupo de trabajadores del Departamento de Servicios, Urbanización y Remodelaciones permanecieron por espacio de dos horas a la espera de los resultados de la mesa de negociación en demanda de mejoras salariales, quienes bajo el renglón 031 y 022 exigían el traslado al renglón 011 y el pago de prestaciones atrasadas. Aseguró que los trabajadores dentro de la rectoría entraron en pánico, viviendo una situación muy difícil, por lo tanto ya no permitirá más actos vandálicos. Todo el tiempo no se les equiparó en salarios, el salario correcto tenía que haber sido 4.600 y se les pagaba 3.300 mes a mes, imagínense, años, décadas. El rector lamentó este tipo de acciones, pese a que el Consejo Superior Universitario está actuando de buena fe. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Héctor Chutuc. Vamos ahora a Noticias del Mundo, donde el primer ministro británico presentó hoy en Londres sus cuatro demandas, donde pretende pedir el voto a favor de la permanencia en la Unión Europea en el referéndum que tendrá lugar antes de finales del 2017. Cameron pidió, entre otras cosas, que se protejan los derechos de los países que no forman parte de la Eurozona, que Reino Unido quede fuera de los siguientes pasos hacia una mayor integración europea, potenciar la competitividad del mercado único y permitirá a Londres poner límites a los inmigrantes europeos y a las ayudas sociales que reciben. Haré campaña para mantener al Reino Unido en una Unión Europea reformada. Haré campaña a favor de ello con mi corazón y toda mi alma, porque será en nuestro interés nacional. Pero si no podemos alcanzar un acuerdo y si las preocupaciones del Reino Unido son acogidas con oídos sordos, que no creo que pase, tendremos que estudiar si la Unión Europea es buena para nosotros. Como dije antes, no descartamos nada. Sin embargo, portavoces de la Comisión Europea señalaron que algunas de estas demandas son altamente problemáticas. A primera vista vemos una serie de elementos que son factibles, como hallar formas de incrementar el rol de los parlamentos nacionales. Pero algunos temas son difíciles, como una unión más integrada y las relaciones entre los países miembros y no miembros. La fecha del referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea está por determinar, aunque se sabe que será en 2017 a más tardar, para dar un tiempo a la renegociación del encaje británico, un encaje que ha topado tradicionalmente con las reticencias británicas a que el bloque se convierta en algo más que un mercado único, en una unión política. Ahora pasamos a un servicio social aquí en nuestro país, donde se necesita aferesis de plaquetas y plasma fresco de cualquier tipo de sangre para el señor Edwin Alejandro de León Robles. Las personas donadoras pueden dirigirse al banco de sangre del doctor Carlos Moscoso, ubicado en la Quinta Calle 753 de la Zona 9, o comunicarse a los teléfonos 2205-6388 en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Gracias por ver el video.